En el Parque El Dorado, la Liga Pigui de Béisbol Infantil desarrolla el deporte rey de los nicaragüenses en los peloteritos que con emoción saltan al terreno de juego con alegría en sus rostros. Siempre será vital invertir en esfuerzo y dedicación por la formación de los nuevos héroes y grandes figuras del béisbol. Estos pequeños se divierten jugando a la pelota con la ilusión de aprender cada día más y destacarse con su equipo. Esta liga la organiza, se llama Julio Martínez, la organiza de Don Julio Montenegro. Nosotros estamos participando con tres equipitos que son Cachorros del Dorado. Estos niños tienen tres campeonatos ahorita a raíz de cinco meses que yo los tengo ellos. Y son niños de que no pueden jugar ni agarrar y entonces nosotros los tomamos y nosotros les enseñamos. Y así gracias a Dios ellos ahorita ya le ganaron a la 14 de septiembre un campeonato. Se montó un torneo contra Corn Island, quedamos campeón y subcampeón. Y ahorita que tenemos un torneo aquí en el Parque El Dorado, estamos jugando ahorita contra la categoría de los Dantos. Y los invitamos pues a que los padres de familia que tengan niños y tengan interés en meterlos a jugar, que aquí nosotros los esperamos, aquí en El Dorado. El equipo se llama Cachorros del Dorado. Coméntame también el respecto de cómo les ha ido en otros torneos. Ya me comentabas que habían sido campeones, pero están desarrollando el semillero del béisbol. Es correcto. Todos estos niños el mes pasado, el mes hace dos meses, nos invitaron a un torneo ahí en la 14 de septiembre. ¿Cuál? Nosotros jugamos contra el equipo de la 14, ahí donde don Felipe perdimos el primer juego y los otros dos le ganamos 26 a 8 y 29 a 16 le ganamos. Entonces nos coronamos campeones. Son tres trofeos que tenemos ahorita. Después montamos un torneo contra Corn Island y fuimos campeones Peewee y subcampeón en infantilaje. Esto es un gran sacrificio que todos los niños han hecho y los padres de familia, porque esto es con el apoyo de los padres de familia. Nosotros no tenemos patrocinadores, pero entre los mismos padres de familia le brindan el apoyo. Así que yo los invito a que todos esos padres de familia que tengan niños y quieran meterlos en un deporte, que los traigan aquí al Dorado, que aquí nosotros los vamos a recibir. O sea, nos llamamos cachorros del Dorado para servirles. Los padres de familia cumplen un rol importante. Son ellos quienes llevan a sus hijos al campo de juego y comparten cada uno de los logros de los peloteritos. Ya mi hijo tiene como 6, 4, 5 meses de estar en el equipo. Creo que es una opción muy buena para los niños, ya que es una forma de entretenerlos y apartarlos un poquito de las cosas que hay en la calle. Y los niños se van formando en el deporte y creo que es una buena opción. ¿Usted recomendaría este equipo para que los que nos ven en la televisión traigan a sus hijos y también se integren? Claro que sí, porque el deporte siempre es una buena opción. El deporte siempre es una buena opción y esto es una carrera. Ellos pueden ir haciendo carreras una vez que ellos vayan creciendo y se van desarrollando, pues y se van viendo sus actitudes. El conjunto Cachorros del Dorado es uno de los equipos con tradición. Semanalmente están siempre en el terreno de juego con el espíritu deportivo con ellos. Equipo Cachorritos, ¿les gusta el béisbol? Sí. ¿Y disfruten dentro del terreno de juego? Sí. ¿Invíten a los niños a que vengan a jugar? Sí. A ver, cachorros, cachorros, cachorros. ¿Quiénes somos? ¡Cachorros! ¿Quiénes somos? ¡Cachorros! ¿Quiénes somos? ¡Cachorros! ¡Cachorros!